El Congreso de la República, en conjunto con la gobernación del Huila, realizaron en la Plaza Bolívar el concierto de lanzamiento del Festival Folclórico y el Reinado Nacional del Bambuco en su versión 59. Veamos cómo fue el desarrollo de este evento cultural. El presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, nacido en Garzón, Huila, lideró la primera muestra empresarial, gastronómica y cultural Huila en el Congreso, evento que instaló el pasado 21 de mayo y que se pudo disfrutar hasta el jueves 23 en el edificio nuevo del Congreso de la República. Durante la inauguración, que fue exitosa y en la que se llenó el auditorio Luis Guillermo Vélez, el presidente Macías expresó. Muchas gracias a todos por ese apoyo a esta iniciativa, que como se lo decía yo esta mañana a cada uno de ellos en un recorrido que hicimos saludándolos, a cada uno vamos a dejar una norma, un acto administrativo, para que de aquí en adelante, todos los años, a mis compañeros del Congreso nos unamos en ello para organizar este evento. Este certamen contó con la participación especial de la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Baumann, quien expresó. A mí me parece excelente que se puede percibir, que se puede conocer una región, un departamento como Huila a través de este importante evento. El gobernador de Huila, Carlos Julio González, acompañó el evento y explicó. Un departamento que emerge hoy hacia un gran y sólido liderazgo, después de un conflicto en donde hemos logrado posicionarnos a nivel nacional como los primeros en caficultura, en piscicultura, en varias áreas de la fruticultura, en el cacao y en las artesanías. Tenemos denominaciones de origen como se está presentando en esta muestra empresarial. La instalación del evento Huila en el Senado también rindió homenaje especial a los 90 años del natalicio del maestro Jorge Villamil Cordobés. El reconocimiento estuvo a cargo de Jorge Zapata en el piano y la cantante Viviana Yepes. Muchas gracias.